No ves en el espejo, dentro de mi habitación Se vuelan en mi reflejo, las horas perdidas del reloj Será mejor, no destapar, estas flores rotas Darme reír, disimular, como un niño al despertar Este miedo que me va, curando el alma La sombra que ve a lo lejos, va creciendo en mi interior Una especie de multiverso, que me ciega la razón Por esta vez voy a gritar, deshacerme en llamas Aparecer en algún lugar, donde ya no exista más Este juego que me va, curando el alma No te preocupes, aún nos queda tiempo Este punto final, solo está el comienzo No te preocupes, aún nos queda tiempo No te preocupes, aún nos queda tiempo Este punto final, solo está el comienzo No te preocupes, aún nos queda tiempo En este punto final solo está el comiendo